Y ahora, camina hacia el costado, y ya en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora, sacudiendo mucho, el tocobrino, camina hacia el redor, el dedo es para atrás, camina hacia el dedo. El pollito al lado, camina hacia el costado, y ya en mi bicicleta voy para el otro lado. ¡Ah, y ahora! ¡Saltando en los hombros! El pollito al lado, camina hacia el costado, y ya en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora, los movimientos muy ensalados. El pollito al lado, camina hacia el costado, camina hacia el costado, y ya en mi bicicleta voy para el otro lado. Camina hacia el costado, camina hacia el costado, y ya en mi bicicleta voy para el otro lado. ¡Ah, y ahora! ¡Ah, y ahora! Camina hacia adelante, el elefante atrás, camina hacia atrás. El pollito al lado, camina hacia el costado, y ya en mi bicicleta voy para el otro lado. El pollito al lado, camina hacia el costado, y ya en mi bicicleta voy para el otro lado. ¡Y que viva el día del niño! ¡Sortado!